Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Reviews for All. Seguimos aquí en el CES de Las Vegas, dando pues bueno, algunas vueltas, viendo cosas de innovación tecnológica que se van aplicando poquito a poco a cosas que tenemos en el día a día. Y en esta ocasión hemos pasado por el stand del fabricante alemán Audi de automoción para ver un poquito las soluciones tecnológicas que van a aplicar ellos al coche, que ojo, no son pocas, vamos a ello. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de las cosillas que hemos visto en Audi relacionadas con la tecnología y que nosotros hemos seleccionado, pues bueno, las que más nos han parecido interesantes y que tienen, pues bueno, evidentemente más conexión con el mundo de tecnología. Y lo primero, algo, bueno, bastante llamativo y muy futurista, un cop kit virtual, que hemos visto, un concepto que no está aplicado evidentemente a día de hoy, pero que posiblemente aplique dentro de un tiempo Audi. Y básicamente es la consola central de nuestro coche con un monitor de 14 pulgadas con una pantalla curva AMOLED utilizando esta tecnología que ya hemos visto en muchos otros dispositivos como los smartphones, con además una muy buena resolución de 2240 x 720 y en el cual podremos hacer diferentes cosas, customizar cosas relacionadas con algo tan simple como el climatizador de nuestro vehículo, como gestionar los contactos, la navegación... Prácticamente todo lo podemos hacer desde esta consola central que tenemos. La verdad es que es muy llamativo, me he podido montar en esta demo, he estado hablando con la persona de Audi responsable y he tenido la sensación que ahora sí vemos cosas de tecnología bastante avanzada aplicadas a los vehículos. Me ha gustado mucho cómo se ve esta pantalla AMOLED, cómo está todo integrado, cómo interactuamos directamente con nuestra mano, con los diferentes elementos que vemos en pantalla y una muy buena integración para esta tecnología que esperemos ver aplicada dentro de no mucho. Además de esto, otra de las cosas que ha presentado Audi y que nos ha asegurado que incluirán sus vehículos y nos ha gustado muchísimo, nos ha comentado que incluirá módulos LTE Advanced, sabéis, conectividad 4G, la máxima velocidad, para sus vehículos. ¿Qué conseguiremos con esto? Pues que dentro del vehículo podemos hacer una red Wi-Fi, como un hotspot Wi-Fi tradicional y podemos tener conexión todos los ocupantes del vehículo a máxima velocidad. Esto la verdad es que es muy cómodo y práctico para poder, en mitad de cualquier viaje con nuestro coche, interactuar con la red Wi-Fi y poder acceder a cualquier tipo de información. Además, también podrá utilizar esta conectividad para, digamos, alimentarse de esta conexión y poder tener, por ejemplo, información del tráfico y que de un modo más inteligente el vehículo pueda pensar por nosotros. Y el tercer punto diferencial y curioso y que nos ha gustado bastante, este viene ahora sí de la mano del smartphone al 100%. Es una aplicación que podremos instalar en nuestro smartphone Android o iOS, como estáis viendo en la demo que teníamos ahí, lo teníamos corriendo de un dispositivo Android, y a través de la cual podremos interactuar con aspectos clave de nuestro vehículo. A mí me ha gustado especialmente porque creo que están bien escogidos los puntos a través de los cuales vamos a poder interactuar. Por ejemplo, un punto muy clave, ¿dónde hemos aparcado el coche? Por favor, yo me olvido siempre. A través de la aplicación lo podremos ver de una forma muy sencilla. Podemos ver diferentes parámetros de configuración del vehículo y una de las cosas más importantes y prácticas que creo que podemos hacer a día de hoy es poder abrir directamente nuestro coche con la aplicación. Y esto además se va a trasladar a los smartwatches. No solo lo podemos hacer con nuestro móvil, sino también lo podemos hacer con el smartwatch que llevamos en la muñeca. Una forma segura, práctica, útil de interactuar con nuestro coche. Así que nada, estos han sido algunos de los factores más relevantes, digamos, relacionados con tecnología o conectividad que hemos visto en Audi. Espero que os haya gustado y como siempre nosotros seguimos aquí en CES dando vueltas, descubriendo tecnología. Espero que os guste lo que hacemos. Nos vemos.